Hola, muy buenas a todos. Os voy a enseñar a hacer una página web en todo lo que dure este tutorial de 0 a 100. Tengo un WordPress recién instalado y vamos a construir una página web todo con elementos gratis, es decir, todo con plugins gratuitos. Nada de pago, ni nada pirata, ni nada que pueda comprometer nuestra seguridad. Vamos a ello. Bien, estando aquí, teniendo nuestra página con el dominio que ya lo hemos instalado, tenemos tutoriales sobre cómo poner el candado seguro. Por ejemplo, aquí aparece en rojo, aparece en rojo porque no tenemos el candado de seguro. Tenemos tutoriales en el canal de LD, lo tenéis en la descripción del vídeo, si queréis acceder a él más rápidamente. Sobre cómo poner el candado seguro, cómo instalar WordPress, también tenemos un tutorial sobre cómo instalar WordPress en tu dominio, cómo traspasar el dominio. Tenemos estos tutoriales para que tú llegues hasta esta parte. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es acceder al panel de administración. ¿Cómo lo hacemos? Ponemos barra, como estáis viendo aquí, barra, wp-admin. Entonces, iremos a parar al panel de administración. Nos pedirán la contraseña y un usuario. Esto lo tenemos que haber tenido apuntado para poder acceder. Es importante que lo tengáis apuntado. Entonces, estando aquí, ahora os voy a enseñar a cómo construir en la página. Por defecto, tenemos el constructor de bloques, sin tener que instalar ningún tipo de constructor, como Elementor, Astra, Divi, cualquier constructor de páginas web. Tenemos por defecto el constructor de bloques, llamado Gutenberg. Este viene en WordPress por defecto. Y es el que vamos a utilizar para crear esta página. Bien, estando aquí, si ahora nos vamos aquí a TutosLD, que es el nombre que le he puesto al sitio, como ejemplo. Si nos vamos aquí, tenemos una página de ejemplo que nos hace. Es un tema que nos aplica por defecto. Entonces, lo que vamos a hacer es instalar un tema, porque este no nos gusta. Vamos a instalar un tema que nos guste. Un tema que nos guste para construir sobre él o borrarlo y hacerlo nosotros de cero, si queremos. Entonces, es tan fácil como irnos a Apariencia, al apartado Temas. Y vamos a buscar, aquí en Añadir un nuevo tema, vamos a buscar Astra, que lo tenemos aquí. Si no nos apareciera aquí, podemos teclearlo en el buscador. Tecleamos Astra y nos vendría este. No el astral, el Astra. Le damos a Instalar y una vez está instalado, lo activamos. Y al activarlo, nos aparecerá esto de aquí. Instalar plantillas de inicio. Nos harán aquí los temas que tenemos para escoger, pero estamos en Astra. Entonces, podemos ir aquí a instalar plantillas de inicio y las instalaríamos, pero tenemos aquí un icono nuevo que pone Astra. Le damos aquí, mejor. Y aquí vemos el panel de Astra y nos pone plugins útiles. El plugin más útil que vamos a utilizar va a ser este de plantillas de inicio, que hay aquí abajo. A continuación, le damos a Instalar. Ya está activo. Y nos lleva a este asistente. En esta nueva versión, nos da escoger entre dos opciones. Construir con una IA. Está muy guay, ¿no? Ahora podemos hacer páginas web automatizadas con IA. Pero es una versión de pago. Así que vamos a utilizar las plantillas de inicio clásicas. Le damos a Build with Templates. Y vamos a seleccionar el constructor, el maquetador. En este caso, el editor de bloques, que es el que viene por defecto en WordPress. Porque Elementor es de pago y VAP Builder también es de pago. Aunque en Elementor podemos utilizar una versión gratuita que va muy bien para construir. Tenemos vídeos en el canal. Si queréis echarle un vistazo, miradlo. Pero vamos a utilizar el editor de bloques clásico, el Gutenberg. Habiendo seleccionado el editor de bloques, aquí tenemos un montón de plantillas premium. Pero si bajamos, tenemos plantillas gratuitas. ¿Y cómo lo sabemos? Porque aparece aquí el botoncito de premium y en las gratuitas no aparece nada. Y dejadme deciros que de gratuitas tenemos un montón, como estáis viendo aquí. Tenemos un montonazo de plantillas. Solo es cuestión de coger la que más nos guste y trabajar sobre ella. Yo, por ejemplo, voy a utilizar esta plantilla misma. He cogido una al azar. Y lo primero que nos va a pedir cuando seleccionamos la plantilla es seleccionar el logotipo de nuestro negocio, de nuestra empresa, de lo que queramos subir en la página web. Entonces, es tan sencillo como darle aquí. Entonces, vamos a dar aquí a subir archivo y vamos a buscarlo en nuestras carpetas locales donde tengamos nuestro logotipo. Tengo aquí mi logo, le doy, abrimos, hemos importado el medio, lo seleccionamos y aquí tenemos nuestro logotipo. Podemos ajustar el ancho y alto del logotipo, más o menos hasta donde nos guste. Le damos a continuar. Aquí vamos a seleccionar el esquema de colores. Veis que va a cambiar pequeños detalles. Detalles en lila, detalles en naranja. En mi caso, detalles así como en color rosadito para que tenga más o menos el mismo estilo. Todo esto lo podremos cambiar después, así que no os preocupéis. No nos vamos a quedar con esta plantilla. Esto es más o menos un más o menos de lo que queremos hacer. Podríamos directamente cambiar cuatro cosas y hacer una web tirando de plantilla. Pero yo os quiero enseñar a hacerlo bien, a construir vosotros vuestros propios bloques y poner vuestras propias cosas. Vuestras propias imágenes, textos y demás. Y enseñaros cómo funciona un poco el constructor de bloques en este tutorial. Aquí tenemos el estilo de letra. Tenemos por efecto este, pero si vamos pasando los estilos de letra, pues hay letras. Así como más tipo románicas, tipo más palo seco, como se llama en tipografía. Más bold, así como rollo en negrita, más finas, delgadas, etc. Como vosotros queráis. Esto es a gusto vuestro. Yo voy a seleccionar esta, le voy a dar a continuar. Y continuamos el asistente. Dependiendo de la plantilla que utilicéis, os va a pedir pluies necesarios. Imaginaos que usáis una plantilla que es de e-commerce y vais a poner productos en la feed principal. Pues os va a pedir, por ejemplo, plugins como el WooCommerce. Que sirve para poner productos o una pasarela de pagos para pagar con Stripe o pagar con PayPal. Y os lo va a instalar para que funcione bien esta plantilla. Entonces, nos pide estos plugins necesarios. Vamos a saltar y empezar la importación porque nos instalará estos plugins. Esto de aquí lo dejamos. Esto, si queréis dar vuestro correo y vuestros datos lo dais, pero os van a enviar spam como vosotros queráis. Yo le voy a dar a enviar y crear mi web, tal cual. Y voy a esperar un ratito hasta que se instale. Esto no suele tardar mucho dependiendo de tu conexión a internet. Vamos a darle a ver tu web cuando hayas instalado. Y aquí lo único que tenemos de diferente es que hemos puesto el logo, la tipografía y un poco el esquema este de colores secundarios que hay en la página. Veis este color rosadito que aparece en algunas secciones, también en el footer. Y ahora tenemos lo de editar página. Y esto nos permite editar la página. Le damos a dar y vamos a empezar a editar la página. Os voy a enseñar a cómo editar esto. Nos da la bienvenida al constructor de bloques. No vamos a hacer ningún tour porque el tour os lo voy a hacer yo, os voy a enseñar yo. Y vamos a empezar por lo más básico. Paso a paso. Imaginaos que hay una sección que no queremos, como podría ser esta sección. Cuando pasamos por encima, vemos aquí que seleccionamos como unos contenedores. Vamos a llamarlo contenedores. Esto en programación se llaman dips. Los dips son contenedores que contienen otras cosas. ¿Veis? Este contenedor contiene esto, que es un contenedor de dos columnas. Y aquí tenemos una columna y dos columnas. Aquí tenemos otro contenedor dentro de este contenedor que contiene una, dos columnas. ¿Se entiende, verdad? Pues yo puedo romper, por ejemplo, este de aquí. Me lo puedo cargar si no lo quiero. Simplemente clico en este contenedor. Le doy a opciones. Y le doy a borrar. Y me cargaría el contenedor. Y automáticamente lo que queda se pondría en medio. Se alinearía como le pertocaría. Pero imaginaos que solo me quiero quedar con estos dos. Pues me voy al contenedor este de aquí, que es lo que contiene esto. O contendría las dos columnas. Le doy aquí a los tres puntitos y le doy a borrar. Y solo nos quedaría este contenedor. Si me quiero cargar el contenedor general, pues es tan fácil como clicar en el contenedor general. Me aparecerá esta opción de aquí. Le doy a los tres puntitos. Borrar. Y eliminamos completamente esa sección. Primer paso completado. Que es lo más sencillo. Borrar secciones que no queremos. Lo mismo voy a hacer con estas. Estas no me gustan. Pues lo voy a borrar. Esto de aquí tiene un shortcode. Que luego os enseñaré como funciona. Lo borro también. Y nos quedamos solo. Pues lo que sería esto de aquí. Porque sería el banner. Pero no aparece una cabecera. ¿Por qué? ¿Por qué no aparece una cabecera? Ni tampoco aparece el footer. Porque tanto la cabecera como el footer se editan aparte. Y luego lo vamos a hacer. Pero primero vamos a crear las secciones. Páginas. Etcétera. Porque os voy a enseñar a hacer la cabecera. Que tenga pues enlaces. Para que podáis ir a las redes sociales. Hacer anclas dentro de la misma página. Y demás cosas que considero que son útiles. Que necesitáis saber. En este curso completo. Esta masterclass. De cómo hacer una página web. Lo siguiente que tenéis que aprender es. Es como personalizar las fotos. Los colores y tal. De este banner. Este banner pues tiene una foto. Que es el chico este de aquí. Y por encima tiene este color azul. Que este color azul es un color azul con transparencia. Que se lo podemos dar desde el apartado estilo. De esto de aquí de la derecha. En la derecha esto que tenemos. Son las características de cada vez que clicamos en algo. Podemos editar el estilo de estas letras. De la tipografía. Los colores. En el general. Pues podemos hacer otro tipo de cosas. Que ahora lo veremos. Si nos ponemos en el contenedor general. Que es el que contiene. La imagen del chico este. Con el fondo azul. Podremos modificarlo. Para ello. Voy a ir a una imagen. Que me guste. Para ponerla de fondo. La voy a reemplazar por la de este chico. Y así de esta manera. Vamos a aprender a reemplazar una imagen. Esto nos servirá para todo. Para todo lo que tenga imágenes. Nos va a servir. Fijaos que me he cargado toda la plantilla. Porque voy a construir de cero. Pues bien. Lo dicho. Clicando. En el contenedor superior. Donde incluye todo esto. Tenemos el general. Aquí en la derecha. ¿Vale? En el. En este panel de aquí. De la derecha. Que es donde tocaremos todos los atributos. De los elementos que hayamos seleccionado. Tenemos varios atributos. Como por ejemplo. Ancho del contenedor. Si lo ponemos de caja. Se vería un contenedor de caja. Si lo ponemos personalizado. Pues podemos ajustarlo. Como nosotros queramos. Pero. En este caso. Lo dejamos en ancho completo. Porque es un banner. Se tiene que adaptar. En todos los dispositivos. Es más. Si queréis ver en todo momento. Como se ve esto. En versión móvil. Aquí arriba. Tenéis este icono. De vista previa. Y podemos ponerlo en tableta. Móvil y escritorio. Si lo ponemos en móvil. Vemos que en móvil. Se vería así nuestra página. Veis que todo. Se alinea en bloques. De manera vertical. Lo voy a poner otra vez. En vista de escritorio. Y vamos a seguir. Lo que os estaba diciendo. Vamos a cambiar el fondo. Todo lo que sería. Tema visual. Está en estilo. Le vamos a dar a estilo. Y aquí tenemos. La imagen. Vale. Le damos a cambiar imagen. Y aquí tenemos. Pues imágenes. Que nos ha importado. De esta plantilla. Pero nosotros. Vamos a subir. Un archivo. Aquí en subir archivos. Le damos a seleccionar archivos. Y tenemos la imagen. Que nos hemos descargado. O una imagen. Que tengáis vosotros. Que queráis poner. De banner. Le damos a abrir. La subimos. Y la vamos a seleccionar. Y veis que hemos reemplazado. Una imagen por otra. Pero se sigue viendo. Esto azul. Por encima. Bueno. Sigamos con el tutorial. Aquí en posición. Podemos ajustar. La posición de la imagen. Veis. Por si. Nos queda descentrada. O lo que sea. Pues poder tocar. La posición de la imagen. Entonces. Aquí en tipo. Tenemos seleccionado. Imagen. Este icono aquí. Es la imagen. Que es lo que hemos cambiado. Podríamos poner un vídeo. Si queremos. Os recomiendo. El formato. WebPM. Que es ligero. Y conserva bastante bien. La resolución del vídeo. Y hace que no pese mucho. Para que los visitantes. Pues no les tarde un año. En cargar vuestra página web. Tenemos imagen. Tenemos un degradado. Y tenemos un color sólido. En el color sólido. Le podemos poner un color sólido. Sin más. En el degradado. Pues le podemos poner. El color 1. Por ejemplo. Podría ser este. Y el color 2. Pues podría ser. Por ejemplo. Pues el color verde. Y aquí tendríamos. Un degradado. Tenemos el avanzado. Que es esto de aquí. Lo que os estoy enseñando. Ponemos dos colores. Y ya está. Aquí tenemos varios parámetros. Pues para ajustar. Nuestro degradado. Como nosotros queramos. Es simplemente tocar. Esto no requiere. Demasiada explicación. El ángulo. La ubicación. Y demás. Y luego tenemos el básico. Que es como más visual. Podemos clicar aquí. Directamente. Seleccionamos los colores. Que queremos. Incluso aquí. Esperad que no lo esté tapando. No lo estoy tapando. Menos mal. Aquí tenéis el código de color. Por si necesitáis algún color hexadecimal. En concreto. Pues que podáis ponerlo aquí. Tenéis el RGB. El HSL. Y el X. De hexadecimal. ¿Vale? Según el tipo de color que queráis poner. Lo tocamos. Y ya está. ¿Cómo tocamos la opacidad? Porque esto ahora mismo tiene una opacidad. No vamos a ver si hay una imagen de fondo. Hay que ponerle una imagen de fondo. Como esta que hemos puesto aquí. Y simplemente nosotros queremos una imagen. Entonces. ¿Quién va a mandar la imagen? Entonces. Nos quedaremos en este apartado aquí de imagen. Hemos puesto nuestra imagen. Bajamos. Aquí tenemos atributos como adjunto scroll fijo. Fijo es que. Como podéis ver. Yo estoy haciendo scroll. Y la imagen se queda fija. O podemos hacer que haga scroll junto con nosotros. Lo de repetir o no repetir. Es para que se repita la imagen. Por si tenemos una imagen de patrones. Pues que se repitan. Pero yo no lo pondría. Porque ya esta imagen ya tiene la anchura completa. Y lo de repetir. Pues es para hacer mosaicos. Y cosas así. Tamaño cubrir. Contener. Pues ya veis. Se ajusta según las proporciones de la imagen. No lo recomiendo para adaptabilidad móvil. En personalizado. Podríamos darle. La anchura y el alto. Que nosotros queramos. Pero lo vamos a dejar. En cubrir. Para que cubra toda la zona. Independientemente del tamaño de la imagen. Aquí en gradiente. Ya se ha aplicado la gradiente. Esto le podríamos poner un color sólido. Le podríamos poner una gradiente. O podríamos quitárselo directamente. Si no queremos una gradiente. ¿Y cómo se lo quitamos? Aquí en opacidad de la superposición. Se lo quitamos. Cogemos así. Cogemos así. Y se lo quitamos. Ya le he quitado la opacidad. Pero entonces. No se leen bien las letras. Este es un consejo que os doy de diseño. Y es que es importante que le pongamos una superposición. De gradiente o de color sólido. Para que se lean mejor las letras. Aparte le da un estilo más chulo a vuestra página web. Así que le vamos a dar una superposición. Si lo ponemos al 100%. No llega a ser. No llega a tapar del todo la imagen de atrás. Pero si se ve la gradiente. Y en cualquier momento. Pues pulsando en el botoncito de aquí. Podemos cambiar el color a nuestro antojo. Le pongo naranja. Aquí le puedo poner. Este color azul. Y así lo tendríamos. Nos quedaría tal que así. Creo que de esto ya me he enrollado demasiado. Si queréis indagar más. Podéis indagar vosotros mismos. Luego. El tema de las letras. El tema de las letras. Podemos. Poner lo que queramos. Simplemente tecleando encima. Bienvenidos a mi curso. Me he equivocado un poco con las mayúsculas. No pasa nada. Bienvenidos a mi curso. Lo que sea. Mi tutorial. Lo que sea. Entonces. Esto ya viene hecho. Pero ¿cómo lo hacéis desde cero? Me lo voy a cargar. Para hacerlo de nuevo. Para que aprendáis a hacerlo. Y así vemos cómo se inserta un bloque. Cuando tenemos un contenedor. Podemos. Aquí en el más. Podemos añadir un bloque. Ya nos lo dice aquí. Añadir bloque. Le vamos a dar a añadir bloque. Y por defecto nos viene aquí. Párrafo. Le damos a párrafo. Y aquí podemos. Teclear. Pues lo que queremos poner. Bienvenidos. A mi tutorial. Y aquí lo tenemos. Esta sin formatear. Fijaos que el texto. Es un texto básico. En color gris. Y. No es lo mismo que esto. ¿Verdad? Bien. Lo que vamos a hacer. Primero de todo. Alinear el texto. Al centro. ¿Vale? Porque conviene con la alineación que quiero darle. Porque es para la. Para este banner. Entonces en color. El texto. Le vamos a dar un color blanco. Para que se vea de color blanco. Si le queréis poner un fondo. Pues que sepáis. Nada. Simplemente que sepáis la existencia de esto. Podéis poner un fondo. En mi caso no aplica. Le voy a dar control Z. Para deshacer. Si tuviera enlace. Podemos elegir el color del enlace. De que color se vería el enlace. Al pasar por encima. En este caso no es un enlace. Que sepáis que podéis poner un enlace. Dándole aquí. Esto lo enseñaré más adelante. Y aquí en tipografía. El tamaño. Le podemos tocar el tamaño. ¿Veis? XL. L. Etcétera. Pues si nos vamos aquí al apartado. Tipo. Opciones de tipografía. Si queremos incluir más opciones. Porque este estilo de letra. No es como este de aquí. Si os fijáis. Este es como más gruesa la letra. Y aquí no es tan gruesa. Si queremos añadir más elementos editables. Aquí en tipografía. Los tres puntitos. Tenemos aquí herramientas. Apariencia. ¿Veis? Ahora nos aparece aquí apariencia. Alto de línea. Espacio entre letras. Lo marcamos todo. Entonces. Ya hemos ajustado el grosor. Lo ponemos en XL para ponerlo al máximo. Si quisiéramos más grande todavía. Le damos a establecer un tamaño personalizado. Y podemos ponerlo tan grande como nosotros queramos. En este caso lo voy a dejar así. El alto de línea. Como no. Si tuviera por ejemplo. Si tuviera por ejemplo. Debajo más. Más letras. Pues podríamos separarlas entre sí. Entonces. ¿Qué es lo que nos interesa aquí? Podemos ponerlo todo en mayúsculas. Todo en minúsculas. O que empiece cada letra de la primera palabra en mayúsculas. En este caso. En este caso voy a dejarlo como estaba. Aquí en apariencia. Podemos darle. Si queremos que sea una letra fina. En negrita. ¿Veis que ya se parece más a la de arriba? Podemos darle. Pues extra negrita. Cursiva. Cualquier tipo de apariencia. Le podemos dar. Entonces. En lo que respecta a formateo de texto. Ya estaría bien así. Y esto sería para formatear todo tipo de texto. Ya sea por ejemplo. El título. O el subtítulo que viene aquí. Pero si queremos que esto sea un encabezado. Y se posicione. Lo que se llama como h1. H2 y h3. Que son las etiquetas. Que se utilizan en programación. Para definir lo que es un encabezado. Lo que es un subtítulo. Y lo que es un párrafo. Tendríamos que darle aquí. En la p de párrafo. Esta de aquí. Y le damos. A donde pone encabezado. Que es este h de aquí. Cuando nos ponemos en el h. Esto. Aunque sea parecido. Nos lo reconoce como un encabezado. Veis aquí que pone. En la derecha nos han cambiado las opciones. Y pone. Etiqueta de encabezado. Esto es un h2. Tiene que ser un h1. Porque es un encabezado. Lo que serían los estilos. Pues es igual. Se cambia el color de la misma manera. Le podemos cambiar la tipografía de la misma manera. Le podemos dar peso. Todo el peso que queramos. El tamaño de la fuente. Igual. Cambiar el estilo. Si queremos que sea cursiva. Oblicua. O por defecto. Incluso aquí debajo del todo. Tenemos el espaciado. Vamos a darle espaciado. ¿Veis? Por arriba. Por arriba le estoy dando espaciado. Le puedo dar espaciado por la derecha. Por abajo. Tal. Para que no se pegue en elementos en T. Sí. Yo le daría espacio inferior. Vamos a hacer una cosa. Esto de aquí. Me lo voy a cargar. Simplemente lo borro. Voy a borrarlo. Y voy a crear otro párrafo. Y este párrafo. Voy a escribir. Que. A ver. En este tutorial. Aprenderás. A usar. Gutenberg. Y aquí en este bloque de texto. Vamos a ponerle. Le he puesto esto. En este tutorial. Aprenderás a hacer tu página web. Si tienes alguna foto. Teotográfica. Os lo va a marcar en rojo. Suscríbete. Bla, bla, bla. ¿Vale? Entonces. Simplemente. Pues lo mismo. Le ponemos un estilo. El tamaño. Pues. Le voy a poner una talla M. O siempre. Podemos ponerlo personalizado. Lo vamos a alinear. Al centro. Esto. Ahora ya. Hemos aprendido a hacerlo. A cambiar el color de texto. En color blanco. Y aquí tendríamos. Nuestro. Subtítulo. Después del H1. Y esto podría ser. Pues un encabezado de un H2. Porque es lo que viene después. O lo podemos dejar como párrafo. ¿Vale? Siempre que queramos escribir algo. Pues que sea párrafo. En este caso. Pues sería. Un encabezado. Pero. Sería un encabezado. De tipo H2. Aquí lo tenemos. H2. Y en este H2. Pues si lo queremos poner más pequeño. Nos vamos a estilo. Le vamos a dar a encabezado. Le damos a encabezado. En tipografía. Y le hacemos más pequeñita. A la fuente. Ahí lo tenemos. Y el estilo lo mismo. Por defecto. Oblicua. Cursiva. Espacio entre letras. Le podemos dar espacio entre letras. Pero no os paséis. ¿Vale? Porque si no se nota mucho. Depende del estilo que le queráis dar. Yo creo que así. Epa. Así está. Se me ha ido un bastante. Así está bien. El alto de línea. Pues como podéis ver. En el alto de línea. Podemos. Ajustar. El alto. Que hay entre. Pues líneas. No me quiero enrollar más en esta parte. Porque estamos aquí un poco parados en esto. Os quiero enseñar todo. Pero todo, todo. No se puede enseñar. Simplemente que sepáis que por intuición. Tenemos el general. Donde podemos poner los atributos generales. Y luego estaría el estilo. Para tocar los colores. El tipo de letra. Como os he enseñado. Entonces ya hemos hecho. Lo que sería el fondo. Con su degradado. Tenemos un encabezado. H1. Y un subencabezado. Un H2. Aquí tenemos un botón. Lo vamos a borrar. Vamos a borrar directamente este bloque. Y lo vamos a borrar. ¿Vale? No vamos a poner ningún botón por ahora. Es lo próximo que os voy a enseñar. Porque vamos a aprender a añadir bloques. Esto de aquí. Lo tenemos aquí por defecto. Lo vamos a borrar también. Porque os voy a enseñar. A cómo hacer las cosas de cero. Lo voy a dar a borrar. Y solo tenemos el banner. Que es bienvenidos a mi tutorial. En este tutorial aprenderás a hacer tu propia página web desde cero. Utilizando Gutenberg y tal. Entonces aquí nos aparecerá un más. Añadir un bloque. Le vamos a añadir bloque. Y por ejemplo. Podríamos poner. Aquí tenemos en ver todos. Tenemos aquí una lista. De todo lo que tiene Gutenberg. Que podemos añadir. Podemos añadir YouTube. O sea un vídeo de YouTube. Vamos a añadir un vídeo de YouTube. ¿Por qué no? Añadimos un vídeo de YouTube. Y nos pedirá aquí la URL del vídeo de YouTube que queremos poner. Tan sencillo como coger una URL de YouTube. La pegamos aquí. Le damos a incrustar. Y aquí tendríamos nuestro vídeo de YouTube. Imaginaos que quiero cambiarle el fondo. Pues simplemente selecciono el contenedor. En general. Y en estilo donde pone fondo. Le pongo un color sólido. Como se trata de fondo. Y esto tiene que tener una buena lectura. Pues puede ser un fondo blanco. O puede ser un fondo un poco más grisáceo. Como lo veis aquí. O un fondo de color negro. No os recomiendo poner este tipo de fondos. Así de colores. Rosas. Rojos. O los azules y tal. Pero sí que por ejemplo. Podemos poner. No sé. Si es amarillo. Nuestro estilo. Le podéis poner un poco un toquecito amarillo. Así muy tenue. Entonces vamos a dejarle este. ¿Vale? Para que se vea que hemos tocado el fondo. Si dentro de este contenedor amarillo. ¿Vale? Porque ahora hemos creado un contenedor nuevo. Este es el contenedor amarillo. Siempre y cuando. Sea de ancho completo. ¿Vale? Aquí lo tenemos. Ancho completo este contenedor. Podemos añadir más cosas. ¿Veis? Aquí tenemos el vídeo de YouTube. Que le hemos puesto. Podemos añadir un nuevo bloque. Podríamos por ejemplo. Poner un encabezado. Para esto. Y este encabezado sería. Nuestro vídeo. De YouTube. Sería así de cutre. Pero es para hacer el tutorial. Y que lo entendáis. Y este sería el título. Que vamos a poner ahí arriba. ¿Cómo desplazamos esto aquí arriba? Porque esto está muy pegado del banner. Pues es tan sencillo. Como darle aquí. En subir. Y se va a poner por encima. Del elemento. Que tenía arriba. Entonces. Como ya está por encima. Esto podemos formatearlo. Y ponerlo. En el centro. Ya sabéis. Como se cambia el color y todo. No hace falta que lo explique. Aquí está nuestro vídeo de YouTube. Y vamos a poner. Un botón. Un botón. Entonces. Lo vamos otra vez aquí. Y tenemos el más. Vale. Le damos a ver todos. Y aquí tenemos todos los elementos. Vamos a poner un botón. Cuidado que hay dos tipos de botones. Si le damos a botón. Tenemos aquí varios tipos de botones. Están estos botones. Y están estos. Nosotros vamos a utilizar estos de aquí. Botones. Vamos a añadir un botón. Pero no le deis aquí. Pues si lo ponéis aquí. Pondréis aquí el botón. Entonces. Le vamos a dar a contenedor general. Y vamos a dar a este más. Entonces. Le vamos a ver todos. Y vamos a poner aquí botón. Tenemos dos elementos de botón. Cogemos el de los botones pequeñitos. Lo ponemos. Aquí tenemos el botón. Le vamos a poner. Ver canal en YouTube. De acuerdo. Y le ponemos el enlace. De. El canal. De. Yo creo que es digital. Se lo ponemos aquí. Le damos a este botón. Para que se guarden los cambios. Y abrir una pestaña nueva. Para que cuando el usuario de clic. Le abra una pestaña nueva. Lo que os había dicho. De tocar estilos. Recordad. Lo tenemos todo aquí. Siempre. En el apartado estilos. Relleno. El color del texto. Lo vamos a poner en blanco. Y el color de fondo. Se lo podemos poner. Aquí en rojo. Que es el color de YouTube. Entonces. Tenemos nuestro botón. Y si queremos alinearlo. Aquí en medio. En vez de que esté aquí. Pues aquí en justificar. Lo justificamos al centro. Y aquí tenemos nuestro botón de YouTube. Si veis que entre el botón. Y la parte baja. Hay muy poquito espacio. Podemos darle. Márgenes. Vamos a seleccionar de nuevo el botón. Vamos a darle a estilos. Y aquí donde pone relleno. Le podemos dar relleno al botón. ¿Vale? Pero esto es el relleno. Esto lo que hace es. Añadir relleno desde dentro del botón. Es decir. Hacer el botón más ancho. Si queremos tocar el radio. Aquí podemos. Pues ponerlo muy redondito. O cuadradito. O con muy poquito radio. Lo mismo con el borde. Le podríamos poner un borde. Pero no le quiero poner borde. Lo que hay que hacer. Es ponerle. Distancia de aquí a aquí. Para que no esté tan pegado. ¿Vale? Esto es interesante que lo sepáis. Entonces seleccionaremos el contenedor general. Aquí. Le hemos dado al contenedor este general de dentro del botón. Por decirlo de alguna manera. Nos vamos a estilos. Y aquí tenemos el margen. Superior e inferior. ¿Veis? Que le estoy dando un margen. Esto es lo que nos interesa. Esto lo podemos tocar. O sea. Lo podemos poner que sea. Solo de arriba. O solo de abajo. O personalizado. Que sea margens en todos los lados. En este caso. Vertical. De arriba y de abajo. Está bien. ¿Vale? Porque nos queda una pequeña separación. Ahora vamos a pasar al modo columnas. Cuidado cuando creemos un elemento nuevo. ¿Vale? Imaginaos. Esta sección ya la tenemos. Que es la del vídeo. ¿Vale? Tenemos la cabecera. Tenemos la del vídeo. Que hemos aprendido a poner bloques. A poner un botón. Vamos a actualizar un momento. Para ver que funciona el botón. Y seguimos con el siguiente paso. En este caso. Vamos a ver la web. Siempre que queráis ver la web. Le vamos a dar a ver página. Después de haber guardado cambios. Para visualizarla. Aquí la tenemos. La estamos visualizando. Y aquí tenemos nuestro vídeo de YouTube. Tenemos el footer. Que esto se modifica aparte. Y la cabecera que es transparente. Que la vamos a modificar también. Para que tenga mejor visibilidad el logo. Y tocar el menú. También os voy a enseñar en este tutorial. A cómo tocar el menú. Si damos a ver canal en YouTube. ¡Pum! Nos lleva a el canal de YouTube en cuestión. En una pestaña nueva. Que es lo que le habíamos dicho. Entonces. Volvemos a editar la página. Cuando añadamos un nuevo elemento. Si le damos al más. Y ponemos. Yo que sé. Pues una imagen. Si os fijáis. El ancho completo. No está. No está el ancho completo. Por mucho que pongamos aquí. Relación de aspecto. Anchura. Y tal. No es de ancho completo. ¿Vale? Nos vamos a volver locos. Entonces. Voy a borrar este elemento. Voy a poner una imagen. Vamos a subir. Una imagen. Por ejemplo. Podemos subir. De biblioteca de medios. Como nos viene ya en la plantilla. Pues imágenes. Pues podemos subir. Esta misma. Seleccionar. Pero veis. No es de ancho completo. Aunque podemos. Como podéis ver. Pues tocar aquí dimensiones. Esto no es lo correcto. No es lo que hay que hacer. Y es porque le falta un contenedor. Exterior. Un contenedor general. Porque ahora no podemos añadirle aquí. Pues como hemos hecho aquí. Nuestro vídeo youtube. El botoncito y demás. Solo es una imagen perdida. Ahí en el abismo de nuestra página web. Por lo tanto. Esto lo voy a borrar. Y os lo voy a enseñar a hacer bien. Así se ve nuestra página web. Hemos añadido un vídeo. Un botón. Una imagen. Texto. Hemos aprendido a formatear el texto. Añadir iconos. Si quisiéramos solo poner un icono. También tenemos el bloque que es solo icono. ¿Vale? No hace falta poner caja de información para conseguir el icono. Que lo sepáis. Las columnas. Súper importante. Y tenemos un footer que nos ha hecho por defecto. Y tenemos el... La cabecera. Y vamos a editar esto. Esto no está en editar página. Sino que está en personalizar. Le damos a personalizar. Y se nos abrirá un menú. Como este de aquí. Entonces aquí estamos. En las opciones de personalización. Le damos a maquetador de cabeceras. Y vamos a editar la cabecera. Aquí tenemos logotipo y título del sitio. Que es el que le hemos puesto. Le podemos tocar el ancho. Si no nos ha gustado como lo pusimos al principio. Que sepáis que se puede tocar el ancho del logotipo. Yo no lo voy a tocar porque me está haciendo cosas raras. Voy a resetear. Siempre que os equivoquéis. Le dais aquí. Y lo reseteáis. El título del sitio. Importante para el SEO. Pues que le pongáis un título del sitio. Y una descripción corta. Aquí donde pone personaliza la cabecera transparente. Si le damos. Podemos activarlo en toda la web. Es decir. Que aparezca en toda la web esta cabecera. Si solo queréis que aparezca la landing. Pues que aparezca la landing. Ya está. No habría más drama. En diseño. Aquí tenemos tamaño del borde inferior. Que esto lo que hace. Es añadir un borde inferior. Que no lo necesitamos para nada. Aquí en colores y fondos es donde está la magia. Color del logotipo. Si no se ve muy bien el logotipo. Porque se fusiona con la galaxia. Que no hemos puesto de fondo. Pues lo podemos poner en color blanco. El logotipo. Como es un formato PNG. Simplemente va a hacer un relleno por encima. ¿Vale? De manera inteligente. Y ya lo hará. Color del menú. Yo como voy a hacer la cabecera de color. Bueno. Lo voy a hacer de color negro la cabecera. Porque como está todo en letras en blanco. La cabecera. En vez de ser transparente. La voy a poner de color negro. Entonces. Como ya hemos puesto el logotipo. La superposición del fondo. La vamos a poner por ejemplo en color gris. O en color negro. O como vosotros queráis. En color. Así estaría bien. Incluso le podríamos dar algo de transparencia. Como podéis ver. No es un color sólido. Como tal. A palo seco. Si no le podemos dar full transparencia. O un poquito. Solo de transparencia. ¿No? O ponerlo a tope. En gris. O por ejemplo. El color azul. ¿No? Y ponerle pues la transparencia deseada. Vamos a poner el color que queramos. Y darle pues transparencia. Ahí lo tenemos. Entonces ya estaría. La vamos a publicar. Y ahora vamos con el tema de los botones del menú. Porque aquí pone contacto. Mi contacto. Mi cuenta. Etcétera. Estas cosas no corresponden a lo que hay en la página. Nos volvemos a general. Bueno. Más bien ir atrás. Menú principal. Aquí tenemos. Pues el menú principal. Configurar el menú aquí. Y vamos a configurarle un menú. El primary menú. Vamos a darle a editar menú. Y aquí tenemos las secciones. ¿Veis que pone aquí all courses? Lo podemos poner al final si queremos. Bueno. En este caso lo he puesto. Lo he puesto aquí porque. Si le doy aquí. Aparecerá aquí. Abajo. Entonces lo vamos a poner aquí. Para que aparezca al final del todo. Pero si no lo queremos. Simplemente le damos a desplegar aquí. Lo eliminamos. Y lo podemos eliminar absolutamente todo. El contacto. Lo vamos a hacer de cero. Lo eliminamos. El home lo vamos a dejar. Para siempre poder acceder al home. Ahora mismo estamos en my account. Que no está configurado. Esto para nada. Pero fijaos en la barra de la cabecera. No os fijéis en el resto. Entonces. Tenemos el home. Vamos a añadir elementos. ¿Qué podemos añadir aquí? Pues por ejemplo. Nosotros. Aquí. En el panel de administración de wordpress. Donde pone páginas. Aquí tenemos página. Incluso. Podemos añadir una nueva página. Voy a crear una rápida. Se va a llamar. Página de ejemplo. Aunque ya nos viene una. Pero yo voy a hacer una página de ejemplo. Y voy a añadir un nuevo bloque. Le doy aquí al más. Le doy a ver todos. Nos vamos a patrones. Y seleccionamos. Una cabecera mismo. Es para hacer un ejemplo. Por ejemplo. Podría ser esto. Una cabecera. Bueno. Esto sería una cabecera. No quiero una cabecera. Vamos a poner una galería. O ponemos una galería de estas. Ya está. Aquí lo veis. Tenemos una galería. ¿Vale? Es una página de ejemplo. Le damos a publicar. Y ya tendríamos una página de ejemplo. ¿Cómo se ve esto? Pues en páginas. Aquí podemos ver. Tenemos la política de privacidad. Y estas cosas. Que hay que hacer en nuestra página web. Tenéis tutoriales también. Sobre cómo hacer las políticas de privacidad. De cookies y tal. El cookie banner. Todo esto que viene en las páginas. Para cumplir la legalidad. Lo tenéis en el canal también. Tenemos aquí página de ejemplo. Ya le hemos quedado. Hemos puesto un módulo de estos. Que viene prefabricado. Y ya está. Esto lo vamos a necesitar para el menú. Entonces aquí en el menú. Vamos a añadir un elemento. Vamos a añadir una página. Que puede ser por ejemplo. El canal de YouTube. Ahora vamos a añadir un botón. Le vamos a dar a añadir elementos. Y aquí pues tendremos. Pues el home. El sample page. Que viene por defecto. Mi cuenta. El contact. Entonces tenemos que añadir una nueva página. Tenemos entradas. Vamos a añadir una entrada. Hello world. Es la entrada que viene por defecto. Si tuviéramos un blog. Podríamos añadir una entrada. Porque no. La añadimos aquí. Y iría hacia la entrada. Categorías. Si tuviéramos categorías. Podríamos añadir categorías. Pero aquí lo interesante son los enlaces personalizados. Por ejemplo. Si queremos que nos lleve a nuestro canal de YouTube. Pegamos aquí. Nuestro canal de YouTube. Lo tenemos aquí. Vale. Copiamos la URL. La ponemos aquí. Y el texto que aparecerá. Será. Ver. El canal. Lo añadimos al menú. Y ya teníamos el ver el canal. Ahora aparecerá aquí. Ahora de momento no lo estamos viendo. Y aquí en páginas. Recordad. Que hemos creado. Una página de ejemplo. Nos tiene que aparecer. Aquí en páginas. Esa página de ejemplo. Si no os aparece. Porque la habéis creado. Mientras estáis haciendo esto. Darle a recargar. De nuevo. Nos iríamos al maquetador de cabeceras. Personalizar la cabecera. Transparente. Menú principal. Configurar el menú aquí. El primary menú. Editar menú. Añadir elementos. Y aquí tenemos la página de ejemplo. ¿Veis como ahora sí que aparece? Pues ponemos aquí la página de ejemplo. Le damos a publicar. Y ya tendríamos. La página de ejemplo aquí. Luego lo veremos. Tenemos aquí una entrada de blog. Ver nuestro canal. Que esto es un enlace externo. Os he explicado como hacer un enlace externo con esto. Por esto quería ponerlo. Y la página de ejemplo. Que nos envía una página dentro de nuestra página web. Nos falta solo una cosa más. Un enlace con ancla. ¿Qué es un enlace con ancla? Es un enlace que por ejemplo podemos decirle. No sé. Aquí tenemos nuestra página web. Mira mamá. He puesto una foto pero no tiene columnas. Pero esta de abajo sí tiene columnas. Porque lo he enseñado. Pues por ejemplo si queremos ir a aquí donde pone el Google Maps. Pues podríamos poner aquí un enlace que al clicar nos lleve aquí. A esta sección directamente. Es decir, un enlace que nos lleve a secciones de la propia página. En este caso la landing page. ¿Cómo podemos hacer esto? Le damos a añadir elementos. Le damos a enlaces personalizados. Y aquí al igual que con el canal de YouTube. En vez de poner una URL como tal. Hacia otra página. Le ponemos hashtag o almohadilla. Como prefieres llamarlo. Y le ponemos mapa. ¿Vale? Esto es un identificador. Esto es la URL. El identificador. Mapa. Hashtag. Mapa. Texto de enlace. Ubicación. O contacto. Ubicación. Vamos a llamarlo ubicación. ¿Vale? Añadimos al menú. Estaría aquí al final del todo. Le damos a publicar. Y aquí tendríamos ubicación. Todavía esto no es funcional. ¿Por qué? Porque tendríamos que irnos a editar página. Ir a la sección donde está el mapa. Que aquí es un HTML. Le damos al contenedor general. Y aquí donde pone avanzado. Nos pone el anclaje HTML. Y aquí le vamos a poner el hashtag. O almohadilla. Y aquí es donde pone el anclaje HTML. Le vamos a poner mapa. Que es el identificador único. Para que vaya a parar a este bloque en concreto. Le damos a actualizar. Y nos volvemos. Aquí donde estamos haciendo la cabecera. Y hemos puesto el home. Para que siempre que estemos en otra página. Podamos volver a este home. El hello world. Que sería una entrada. Si tuviéramos entradas. Porque tuviéramos un blog. O una página de entradas. Ver el canal. Que sería ir hacia un enlace externo. Que sería nuestro canal de YouTube. Una página de ejemplo. Que hemos creado. Dentro de la misma página web. Y una ubicación. Que la ubicación. Nos hará un scroll. Hacia el mapa. Vamos a probar. Si todo esto ha salido bien. Vamos a ver la página. Le damos aquí. Vale. Tenemos el home. Que nos lleva a la home. Tenemos el hello world. Que nos lleva a la página de entradas. Que viene por defecto. Es una entrada por defecto. Si le damos al home. Volvemos de nuevo a nuestra landing page. Donde hemos construido esto. Ver el canal. Nos llevaría. A nuestro canal de YouTube. En una página. Bueno. En página de ejemplo. Nos llevaría. A esta página de ejemplo. Que hemos creado. Con los módulos estos. Que vienen por defecto. Si nos vamos a la home. Y le damos a ubicación. Nos va a llevar. Dentro de la misma página. Hacia el mapa. Que le hemos puesto. Con la. El. 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 Ya tenemos la cabecera. Vamos con. El footer. Para el footer. Sería la misma lógica. Simplemente. Le damos. A. Voy cerrando esto. Que ya tengo muchas pestañas abiertas. Le damos a personalizar. Y aquí. Podremos ver. Que. Hay un apartado. Que se llama. Maquetador de pies de página. Le damos aquí. Y por defecto. Pues tenemos esto. Que podemos modificarlo. Le damos a entendido. Y ya pues aquí tenemos el texto. Podemos. O borrar esto directamente. O escribir. Voy a escribir. Por ejemplo. Pie de página. Escribo pie de página. Tiene una falta. Porque claro. Es que se ve. En blanco. Pie de página. Aquí estaría la descripción. Hay un. Lo de Nipsum. Perfecto. Si vosotros. Quiséis cambiar. Lo cambiáis. Aquí hay un botón. Le podemos añadir más bloques. Por ejemplo. Le podemos añadir una imagen. O podéis ver. Es totalmente personalizable. El footer. En la biblioteca de medios. Pues tenemos. No sé. Pues el logo. De Llobregat digital. ¿Por qué no? Aquí tenemos el logo. Llobregat digital. Demasiado grande. Podemos hacerlo un poquito más pequeño. Ahí está. Lo tenemos. We got it. Vamos aquí. A modificador general. Y podemos tocar aquí. Las columnas que queremos que tenga. Podemos decirle que sea de ancho de contenido. Ancho completo. Ancho completo. Y aquí en diseño. Le podemos cambiar el fondo. Porque este fondo. Usa la norma. Que le hemos dado al principio. De color secundario. Que sea este color rosita. Así que en el fondo. Le vamos a dar un color negro. ¿Vale? Que sería. O un gris. Da igual. Color negro. Está bien. Es más elegante. Venga va. Color negro. El espaciado entre columnas. Podemos tocarlo. Podemos tocar aquí varias cosas. Como rellenos y demás. Y luego aquí tenemos en widgets. Si bajamos. Tenemos el copyright. Tutos LD. Se lo podemos borrar. Si queremos. Se lo borramos. O no. Bueno. Yo se lo he borrado en este caso. Y. Podemos. Pues por ejemplo. Aquí hay un html. Powered by. Site title. Esto que está entre corchetes. Es el título del sitio. Pero si no queremos. Pues poner aquí. Site title. Podemos poner. Yobregat digital. Por ejemplo. Powered by. Yobregat digital. Aquí lo tenemos. Y aquí. Pues podemos ponerle. Por ejemplo. El icono de sociales. ¿Vale? Facebook. Instagram. Y todo esto. Si nos vamos aquí a social. Tenemos Facebook. Twitter. Instagram. Simplemente. Desplegando esto. Podemos poner la URL. De nuestro Facebook. En Twitter. Ponemos la URL. Todo igual. Instagram. Por ejemplo. Imaginaos que no tenemos Twitter. Pues lo queremos borrar. Simplemente le damos a la X. Y hemos borrado Twitter. Si queremos añadir un nuevo icono social. Le damos a add icon social. Aquí tenemos. Todas las redes sociales. Que podamos poner. Por ejemplo. Un tripadvisor. Y le ponemos. El icono social. Ahí tendríamos un tripadvisor. Para poner ahí. Pues la URL. De nuestro tripadvisor. Si no hay un icono. De nuestra red social. Nos podemos cargar el icono. Aquí. Donde acabo de clicar. Y desplegando esto. Por ejemplo. Imaginaos. Que queremos poner un Discord. Si ponemos Discord. Nos saldrá. El icono de Discord. Ahí lo tenemos. Y le ponemos. La URL. De nuestro Discord. Sin más. Y ahí podríamos poner. Por nuestros. Enlaces sociales. Le damos a publicar. Me olvido. Del diseño. Podemos tocar también. El diseño. De este. Bajo footer. O sea. Está debajo del footer. Es el footer final. Color de fondo. Pues podemos ponerle. Nos vamos aquí. Al general. Nos vamos a diseño. Nos vamos al color de fondo. Y le vamos a poner. El color este gris. Para diferenciar un poquito. ¿No? Por ejemplo. La vamos a publicar. Y ahora sí que sí. Nos vamos a nuestra página. Y aquí pues tenemos. Nuestra cabecera. Con los botones funcionales. Hemos construido la página web. Tenemos el pie de página. Las redes sociales. Bueno. Que la hayamos puesto aquí. Con los widgets. Y demás. En el maquetador de pies de página. Y aquí lo tenemos todo. Con esto. Que hemos aprendido aquí. Pues ya hemos podido. Pues. Utilizar una plantilla. Y tocar esa plantilla. O por ejemplo. Hacerlo desde cero. Que es como os he enseñado. Hacerlo de cero. Hemos borrado lo que había en esa plantilla. Hemos aprendido a hacer cosas con columnas. Ancho completo. Añadir textos. Formatear los textos. Poner. Pues un vídeo de YouTube. Poner columnas. Un código HTML. Pues si queremos poner un Google Maps. Un código de referidos. El pie de página. El menú. Hemos hecho bastantes cositas. La verdad. Hemos hecho bastantes cositas. Comenta. Comenta. Que te ha parecido el tutorial. Si has aprendido algo. Si quieres más tutoriales de este estilo. De que te gustaría que hiciéramos los tutoriales. O en este caso. Algo que no encontráis por allí. Y queréis que hagamos un tutorial. Enfocado a traya pura. A enseñar a 100% algo. Suscríbete. Porque estamos a punto de llegar a los 160.000. Y nos puedes ayudar a llegar a los 160.000. Y estaríamos muy agradecidos. De que os suscribierais. Si queréis aprender a cómo hacer páginas web. De manera profesional. Para ganar dinero con esto. Es decir. Tener un nivel. Como para poder dedicar. A hacer páginas web para clientes. Y ganar dinero. Que sepáis que estamos vendiendo un curso. De 0 a 100. No es como el vídeo que habéis visto ahora. Te enseño desde cómo comprar un dominio. Y un hosting. A cómo apuntar dominios. Cómo comunicarte con el cliente. Cómo hacer todo esto que hemos visto. Cómo añadir seguridad a la página web. Cómo añadir el candado de seguridad. Y cómo hacer muchas cosas. Es decir. Todo lo que necesitas saber. Para dedicarte. A vender páginas web para clientes. Todo lo que tienes que saber. Y lo hemos concentrado todo en un curso. Para que la gente que quiera dedicarse a esto. Pues pueda ver ese curso. Y ganarse la vida. Con esta bonita profesión. Así que. Espero que te haya servido mucho este vídeo. Suscríbete si no lo estás. Nos vemos. En el próximo vídeo. Un abrazo. Un besazo enorme. Se os quiere muchísimo. Hasta la próxima. Un besazo enorme.